Usted habla de que en este caso, donde la Corte anuló el acuerdo de investigarlo a usted por el rastreo de llamadas de tres magistrados que usted había ordenado para investigar un caso, lo fundamental acá, según usted ha dicho, es la defensa de la independencia del Ministerio Público. Es decir, ¿usted considera que esa independencia del Ministerio Público está amenazada en este momento? Bueno, creo que con la resolución anterior de la Corte se vio seriamente amenazada y que para bien del país, la Corte sabiamente en la sesión de esta semana reconsidera su decisión anterior. Y entonces pone en la mesa el tema de la independencia del Ministerio Público, porque siempre va a existir una tentación a invadir el área funcional del Ministerio Público. A mí me sorprendió mucho en sí la forma en que se construyó la decisión a través de dos sesiones de corte. Es un documento muy interesante la última sesión y que nosotros estamos atacando a nivel de sala constitucional. Esa tentación entonces está ahí, está latente. ¿Es tentación de quiénes, don Jorge? De los que están adentro del Poder Judicial, porque usted en algún momento incluso dijo, nomás entrando, asumiendo funciones a raíz del caso del BCIE y el exministro Rodrigo Arias sobre las presuntas llamadas que se le hicieron a usted para que cambiara el criterio. Usted en algún momento dijo que los enemigos estaban en casa. ¿Esos enemigos siguen allí? ¿Están en la Corte? Sí, el problema es que el Ministerio Público es el principal actor en el proceso, tiene a su cargo la dirección de la investigación, dirige a la policía en la investigación y obviamente formula y sostiene la acusación ante los tribunales. Entonces es un actor, digamos, apetecido para ser influido de diversas maneras, tanto por organizaciones criminales como por instancias de poder. Claro, pero lo grave aquí es que esa influencia, podemos pensar y es muy lógico pensar de que hay gente afuera por la participación del Ministerio Público que quiere un Ministerio Público flojo, débil, que quiere bombardear al Ministerio Público. Pero pensar que es adentro, es adentro donde están esos enemigos, es más preocupante todavía. Bueno, yo creo que para focalizar bien el asunto, o sea, creo que a nivel de corte, digamos, no hay enemigos del Ministerio Público. O sea, yo creo, considero, y esto coincido con don Luis Paulino y el magistrado Rivas, que también ha intervenido públicamente, en el sentido de que no había una clara manifestación de voluntad ni intención de intervenir en la funcionalidad del Ministerio Público. Como conciencia en la corte. Sin embargo, cuando se cuestionó la actuación mía y se le dio cierto sesgo en la sesión de corte, las cosas empezaron a cambiar. Y empezó a manifestarse que sí hay una fisura ahí importante, sobre la cual hay que meditar, porque puede afectar todo el sistema, obviamente, el equilibrio procesal. Y no solo eso, sino crear unas fisuras que propicien la inmunidad, la manipulación del fiscal general. Yo creo que lo importante de esto, bueno, en primer lugar, la sabiduría de la corte de reconocer que llevaba una ruta equivocada. Lo segundo, que queda de manifiesto que la independencia del Ministerio Público sí es un tema importante y es un tema que hay que retomar. Yo no digo que salga del Poder Judicial, podría estar adscrito al Poder Judicial, pero sí hay que separarlo un poco más. Ahora, quizás esta situación que pasó con la corte, son señales que se están mandando en este momento, porque esto de la independencia del Ministerio Público, yo lo he oído hace muchos años, hace mucho tiempo, muchos ex jefes del Ministerio Público lo plantearon, pero se quedó ahí en el papel, porque siempre se depende mucho del recurso, del presupuesto, porque el Ministerio Público depende del presupuesto de la corte. Entonces, ¿usted qué piensa? ¿Hablar en este momento de la independencia del Ministerio Público es soñar, o es simplemente una idea muy interesante, muy bonita, muy autónoma, pero que nunca va a ocurrir eso? Bueno, yo creo que la situación que se dio con este hecho de la corte precipitó una ruta que ya veníamos trabajando. O sea, este tema lo hemos venido preparando a lo interno del Ministerio Público, documentando con cifras, y también contando con el apoyo de algunas asesorías que hemos tenido ahí, para conversar abiertamente con corte y explicar las razones que consideramos son fuertes, independientemente del asunto este, para que la corte apoye una desconcentración máxima del Ministerio Público, dotando la presionería jurídica y la administración de su propio presupuesto. Esto requerirá, obviamente, apoyo del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Pero yo creo que es un tema que precisamente precipitó un poco la sesión esta de la corte. Ya lo veníamos preparando y creo que estamos preparados para hablar sobre él con toda tranquilidad y bien documentado. Pero usted considera que sí tiene que darse esa ruptura de la corte. Eso tiene que darse, es indudable, tiene que darse. Ahora, tampoco es algo que burga y que lo tengamos que hacer de aquí a mañana, o sea, es algo que se puede hacer a través de una transición que permita también buscar el financiamiento adecuado. Bueno, cuando usted habla, ¿qué tiene que darse? ¿Por qué, don Jorge? ¿Por estas situaciones que surgen, por las influencias que pueden haber malintencionadas, muchas de ellas a veces por querer cambiar decisiones del fiscal general? Bueno, yo creo que porque, en primer lugar, las circunstancias del país han variado sustancialmente, ¿verdad? No son las situaciones anteriores la realidad política ni las armas que se usan, pero además porque hay un contexto de criminalidad organizada que tiene un gran componente de corrupción institucional y corrupción política. Esa es una amenaza, una realidad que se encuentra en Centroamérica y México y que nosotros debemos prepararnos para enfrentar esa situación. ¿Usted está sintiendo eso que usted está diciendo? ¿Usted lo está sintiendo aquí a nivel nacional, a nivel de la Corte? ¿Hay tráfico de influencias? ¿Hay gente que lo está presionando a usted para que usted cambie criterios? No, no, no. ¿O este hecho que sucedió con la Corte es un hecho aislado? Sí, yo considero que es un hecho aislado, o sea, realmente de los señores magistrados no tengo ninguna duda, lo respeto a todos y les tengo toda consideración. Me parece que esto fue un hecho accidental, digamos un lamentable accidente, pero que sí pone en evidencia la importancia de repasar el tema de la independencia del Ministerio Público y porque pone en evidencia la tentación a meterse en la parte funcional. ¿Hay gente que quiere votar al fiscal Chavarria al interior de la Corte? Bueno... Lo digo porque usted tiene nueve meses de haber asumido y en estos nueve meses se le ha movido la silla a usted varias veces. Sí, pero en términos generales yo creo que la Corte me ha mostrado en su gran mayoría el apoyo. Yo no puedo decir que tal vez haya una o dos personas, tres personas que eventualmente me adversen, pero en términos generales yo tengo excelentes relaciones con todos y he sentido su apoyo.